El sentimiento y el micrófono Punto verde Y si que tenemos buena panza Para eso de la comida Si, Viti que nos aguanta Nos gusta comer, alimentarnos Que bueno, que tal como vieron la escena hoy De graffiti entre mujeres Como vieron, como se sintieron pintando Hoy en esta expo Bueno, a muchas de ellas ya las habíamos conocido Por medio de nuestro vlog, MySpace Fotolog, el messenger Ya las habíamos tratado Y pues si, si, las chavas andan con todo Si chapas, si trae Se rifan, dice El graffiti es mi vida Me ha dejado Cosas buenas, malas Amores, desamores Experiencias Conocer personas como Movista Como personas de otras ciudades También Es como vivir en tu propio En tu propio mundo En tu propio corriente Porque cuando vas a otros estados El solo hecho de saber Que es banda que pinta Y que tú le dices también eso O sea, te da la aceptación de inmediata O sea, son hermanos Es una hermandad Toda la comunidad grafitera Y yo creo que eso es Algo muy gratificante Para mí como persona Y como escritora Más que nada Lo que siempre hemos dicho WN1 Volteando al cielo Con los pies en la tierra Demostrando no hablando Demostrando no hablando Eso está excelente Esa frase Lo bueno que está quedando grabado No está quedando registrado Dice por aquí Un saludo a las chavas WN1 Buen trabajo Y bienvenidas a Chiapas De parte del trazo Sema Y de Luner O sea, un saludo para ustedes Gracias Un saludo Que me imagino que sí las fueron a ver hoy A la expo Por eso Bien enterados De quiénes son Hasta el crew Para que vean Que sí tiene impacto No pasa por desapercibido Y eso es lo bueno Que la banda Pues tiene esa actitud De recibir a la gente De llegar a ver Bueno, vamos a llegar a ver Que no falta el criticón De Son viejas El mal vibroso El típico El mal vibroso Pero pues Estamos en buena vibra Venus 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 Es que ya te iba a decir Vista Venus ¿Tú qué tiempo llevas Haciendo graffiti? Yo graffiti Un año Casi dos años Pero empecé en lo del street art Hace como cuatro años Pero ya últimamente Me metí más por el graffiti Empecé pintando sola Como medio año Yo no buscaba ninguna crew Yo simplemente decía No, pues yo pinto Me gusta Me movía con chavos Y demás Y ya después Fue cuando conocí a Fah Me empecé a conocer Además banda Porque yo casi no conocía A banda que pintara Y ya nos empezamos a Sí, a conocer unos con otros Y ya hasta que llegamos aquí A Chiapas Y la gente Los que pintan en Chiapas Todos los escritores Y grafiteros En San Luis Potosí Los conocen a muchos Y en muchos estados Que yo he practicado ¿No? Este De varios Que pintan aquí Sí, son muy conocidos Y mucha raza Que rifa bien chido aquí Así Vale, que bien Oye Por ahí Este Ya yéndonos más A la vida privada De ustedes Nos vamos a meter por ahí Como ventaneando No es cierto Tu familia ¿Qué opina de esta cuestión? De que Me apoyan bien chido ¿Sí? Sí Bueno, es de que mi papá A un principio Si no le gustaba Pero después Se tuvo que acostumbrar Decir, bueno Pues le gusta Pues ya la dejo Y mi mamá igual A veces Esta ya me llevaba a pintar De que O me agarraban Y yo Ah, ahí vamos por ti Y ahorita que Te vas a Chiapas Sí, de hecho Les avisé Antier en la noche Cuando me salía Dije, ¿sabes qué? Me voy a ir a pintar Ahí hay quien me recibe Dijo, va, va, va Este Y me apoyan Cuando voy a Los legales O así Este, ahí están O fotos Mis abuelos Y No, bien chido Bueno, hablamos De estas generaciones Es un cambio también Un fenómeno social De que también Las familias Están aceptando Lo que sus hijos Están haciendo actualmente Que es una forma también De cómo Dar un incentivo A que lo sigas haciendo Lo vas a hacer Conviértete en una persona Que lo hace muy bien Y ser responsable En lo que haces Yo creo que por eso también Sí, también cuidando Las demás cosas que hacen O sea, no dejan No descuidando Lo demás por hacer una cosa Siempre Yo también Yo estudio FAME Ya termino de estudiar Viste, estudia Vamos a hablar de eso Ha pasado mucho tiempo Y el reflejo De la calle Y pues ya estamos de vuelta Y por aquí seguimos platicando Me llegan Me llegan Me llegan un mensaje Que dice por aquí Que tranza Un saludazo Para esas chicas Que rayan Que se ve que están Enamoradas del arte Y no como Lo que muchos dicen Vandalismo Para nada Sigan adelante Atentamente Atentamente El blaster ¿Se saben? Ese buen blaster Que siempre es Gracias Que todos los viernes Nos manda mensaje Todos los viernes Y no te equivocas Carnal Si están enamoradas Y no solamente enamoradas Por ahí la frase Que pareciera muy trillada Que estoy enamorado Del graffiti O estoy enamorado Del hip hop Era muy trillado Pero cuando lo sientes Y sientes esa sensación Es indiscutible Que alguien te diga No, como vas a estar enamorado Tu sabes De que manera te sientes Enamorado De lo que haces Y es satisfactorio Individualmente Lo que las demás personas Piensen de lo que tu haces Pues es secundario Cuando tu haces las cosas Y las haces con amor Pues el resultado Es obvio Y el resultado De estas chicas Es que están desde San Luis Hasta Chiapas Afortunadamente Todo bien Por ahí las dejó el camión Pero pues bueno Saludos Al crew WN1 Pintan muy chido Quedaron muy bien Excelente técnica Nos llamó la atención La calidad de su delineado Suerte y saludos Atentamente Stones Órale pues Ven Gracias Hey carnal Pongan el track Del brujo Cuando el spray suena Una pregunta chavas Les hacen una pregunta Harán otra pinta Y donde Pues mañana No De ratito Por eso no se puede ver Hermanos Paz y Hip Hop Atentamente Blaster Órale carnal Está un poco complicado Su mensaje Eh Dice Que Eh Dice mi mamá Que Que vio sus pintas Y que quiere una Una ¿Qué? Una Es que Es que Ah ya 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 Dice Escuchen A ver Ese Dice mi mamá Que vio sus pintas Y que quiere una Payerna Tres pesos Dice tres pesos Los taquitos Y uno cincuenta El pozol Pa' la banda Ah Con descuento Pues bueno Tres baros El taco Pues está bien Y jamás dicen Donde Ah La dirección carnal Por favor La dirección La dirección La dirección